Ya tengo edad, pero no quiero casarme con un coronel. Poco podremos hacer tú y yo, luego vendrá, luego vendrá la cigüeña que nos traerá seguramente un cabezón. Ah, sí. Me dirá dónde está mi mamá. Dime, Juan, dímelo, ¿dónde está? Pues sí, corazón, sé dónde está. Con la piedra que le até, yo no creo que salga más. Ah, sí. Sí. Deja que viva y cuando esté ya reumático, tal vez te pida que seas tú mi mujer. Más ahora no, no tengo edad y si la tengo me aguanto que tu papá bien aguantó con tu mamá. Tal vez querrás, tal vez querrás esperarme y si no quiere no me espere que es igual. Pues sí, corazón, que me da igual, porque tienes la jeroz como una liebre moja. Tu mamá, me querías, pero yo la calé a tu mamá. Te darabas esperarme que te va a estar. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.